Nada repugna más que el juez desvergonzado que vende la justicia y trafica con ella. De la recta aplicación de la ley en México, dependerá que no prosperen en nuestro suelo las doctrinas disolventes. Urge que haya defensores y no cómplices, que haya togados y no fantoches. A la ministra Norma Piña, por supuesto que acompañamos todos los esfuerzos de usted, presidenta, y de los ministros valientes. ¡No se deje amedrentar por esta bola de rufianes! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de lo que está pasando con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está escondiendo 200 millones de pesos y pretende hacer caer al presidente en una trampa para obviamente venderle la idea de que ya se está adaptando a los planes de austeridad del presidente para venderle la idea de que ya se está ahorrando, de que ya no se está derrochando. Pero en realidad, ella lo que está temiendo es que el presidente le eche abajo su fideicomiso de 200 millones de pesos, los cuales prácticamente los quiere tener bajo llave para que pueda seguir disponiendo de esa cantidad y hacer presidente creyendo que ya está ahorrando no meta mano o al menos no emita algún decreto para que se extinga ese fideicomiso para que la mujer siga facturando. Entonces, fíjense, dice, secuelas por el Estado de México. Piña apura un plan de austeridad porque teme que el presidente le quite fideicomisos por más de 20 mil millones. Sí, hablábamos de uno de 200 millones, pero es nada más uno y que corresponde a los gastos como comida y demás. Dice, la victoria de Delfina Gómez en el Estado de México no agrada en la Suprema Corte. Es un tiro más a la oposición y cristaliza la ruta de colisión del gobierno contra la justicia. El máximo tribunal comienza a figurar como el último dique de contención contra la hegemonía del presidente. Por eso, en las últimas horas, la ministra comienza a trazar un plan para contener a la 4T y consiste en rebatir con ajustes presupuestarios concretos el discurso presidencial. La presidenta de la Corte está preparando un ambicioso plan de austeridad disfrazado, obviamente, falsa, porque obviamente ellos no se van a querer reducir sus privilegios y mucho menos sueldos. Y en ese plan de supuesta austeridad que le impida al presidente decir que los jueces tienen una vida palaciega o que viven fuera de la realidad. Piña entiende que además tiene que ajustar al Poder Judicial porque conoce que el gobierno se alista para ir tras fideicomisos bajo su órbita que oscilen en los 20 mil millones de pesos, un fondo muy atractivo para una administración que se ha dado la tarea de quitar de los privilegios a los corruptos. Pero obviamente no va a ser un proceso interno fácil, ya que Arturo Saldívar y Yasmín Esquivel se han encargado de avisarle a diferentes colaboradores sobre algunos excesos que Piña tuvo semanas atrás en África cuando fue a retirar un premio. Como aquí se los comentamos, hotel de lujo, transporte de lujo, comida de primer nivel, restaurantes de más de cinco estrellas, compras con presupuesto del erario. La réplica fue veloz y desde la presidencia de la corte ya se instauró que las bebidas alcohólicas que se consumen en los comedores particulares de los ministros no irán a cargo del erario. Un estiletazo calculado especialmente si se considera la tendencia de Esquivel a animar ciertos zarados gastronómicos. Piña espera comunicar sus planes de austeridad que en los próximos meses se expandirán a otros ámbitos de la vida judicial. Claro, lo que quieren hacer es, ah, mira, no metí las bebidas al dinero del pueblo. Presidente, ya estoy ahorrando, ya estamos austeros. El tequila no lo cargué al dinero del pueblo, el caviar tampoco, pero qué tal el hotel, el avión en primera clase premier o me están reportando que en su momento utilizaron avión privado para viajar a Estados Unidos donde salió el vuelo a Marruecos. Entonces ahí está esto de lo que quieren hacer, hacer creer al presidente que ya están ahorrando cuando en realidad esto no es así. Y precisamente en ese sentido, por eso, vean nada más, no nada más es trabajar en la supuesta de austeridad, es también que los jueces dejen de hacerle caso a Piña. Ya están perfilando una propuesta a favor de Jorge Luis Lavalle, sí, se trata de la ministra Margaría Ríos Farhad, quien propondrá una interpretación de la ley que le permita al ex senador panista acusado de asociación delictuosa por el caso Odebrecht a tener más tiempo para reunir pruebas en su favor. Luego, por si fuera poco, un juez ordenó a la CONADE regresar a nadadoras becas y apoyos económicos inmediatamente. Los atletas comenzarán a recibir nuevamente los recursos públicos federales que la directora Ana Gabriela Guevara les anunció que les quitarían febrero de este mismo año, cuando en realidad no han justificado que el dinero que anteriormente les daba la CONADE, en realidad sí fue utilizado para actividades propias de su, digamos, de sus disciplinas, sí, no justificaron en total cuarenta millones de pesos. Pero eso sí, Crill pidió a la Suprema Corte de dar prioridad al caso del INAI y para pronto, en dos patadas, Piña respondió a la solicitud y se tenga que creer y dio trámite luego, luego a la reclamación sobre los nombramientos, o sea, para que cuando el presidente le pide que haga algo, no lo hace, sí, y encuentra algunas legales para no hacerle caso al presidente, pero cuando la oposición se lo pide, ahí encuentra ante todo. Y por eso ya hasta detuvieron a una juez en Veracruz, precisamente porque el gobernador asegura que fue por corrupción, ya que liberó a un machuchón de nombre el Compa Playa, que es gente de la mala vida. Y qué tal también para hacerle caso a los papás del caso ABC, que a pesar de que reinstalaron el memorial frente a la Suprema Corte, les ha valido y no han hecho nada para que se haga justicia. Y todavía hay gente como Kenia López que intenta engañar a la gente, haciendo de Norma Piña una víctima, una mártir y una héroe. Vamos a escuchar. Vamos a la ministra Norma Piña, por supuesto que acompañamos todos los esfuerzos de usted presidenta y de los ministros valientes. No se deje amedrentar por esta bola de rufianes. Lo que quieren es que no haya ley para violar la Constitución. Lo que quieren es que no haya un poder judicial fuerte y sólido, porque lo que les gusta es la subordinación a López Obrador. Y miren, para ponérselas fácil, si mañana López Obrador les instruye que vengan a hablar bien de Norma Piña, bueno, hasta un monumento le van a poner porque así son de abyectos, señores de Morena. Concluyo diciéndoles, sí, urge un periodo extraordinario, urge transparencia en este país, pero sobre todo urge que en Morena dejen de robarse el dinero de los mexicanos. Mira quién habla, miren quién habla, la señora cuyo partido y también sus aliados dejaron a este país en calzones. Pero por su parte, vamos a ver lo que respondió Gerardo Fernández de Noron. Gracias, senador presidente. Nada repugna más que el juez desvergonzado que vende la justicia y trafica con ella. De la recta aplicación de la ley en México dependerá que no prosperen en nuestro suelo las doctrinas disolventes. Urge que haya defensores y no cómplices, que haya togados y no fantoches, que no se ultraje a la justicia haciendo la apología de los delitos, ni se tuerza lamentablemente a la ley para hacer resaltar la inocencia de un bandido. Estoy hablando del trámite, senador presidente. No, permítame un segundo. Le pido a quienes no son legisladores, legisladoras, y que se encuentran acompañando a los legisladores, favor de poner atención. Estoy observando mucho ruido por parte de quienes no son legisladoras, legisladores. Por favor, atiendan. El proceso de inviolabilidad de la sesión y atiendan al orador. Muchas gracias. Adelante. Ya es tiempo de que se haga entender a esa grotesca imitación de juez. Pueden poner aquí en vez de juez, ministro, ministra de la Corte, ministro, ministra Piña, por ejemplo, que él se halla en el puesto como servidor del pueblo. Es una burla monstruosa su protesta como funcionario el representar un papel de tirano. El poder judicial y la Suprema Corte de Justicia, último reducto del poder conservador, y como bien nos comentaba mi compañero y amigo Ricardo que el Estado Monreal, constituido en el supremo poder conservador como en el siglo XIX, pretenden erigirse por encima de los poderes de la República, hacer una parodia de Estado de Derecho, entrometerse en los asuntos exclusivos del poder legislativo, amenazarnos con las penas del infierno de las sanciones económicas e inclusive acusarnos de no tener un modo honesto de vivir, que no está hablando de la oposición, sino está hablando de un eufemismo para decir que eres un violador con tu más de la Constitución. Y presiona a los órganos de la Cámara de Senadores y en consecuencia de esta comisión permanente, para que hagamos lo que ellos quieren, como ellos quieren, cuando ellos quieren. No les importa que haya pendientes nombramientos del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. No, señores, les importa el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué están actuando de esa manera irresponsable? ¿Por qué no les importa que exhiban al Poder Judicial en sus decisiones políticas, no jurídicas, políticas, violentando la división de poderes? Bueno, pues ahí está un fragmento del diputado Fernández Noroña, que la primera parte fue muy buena, donde les dijo fantoches y todo lo que se merecen, pero pues ojalá que el presidente no caiga en esta mentira de parte de Norma Piña y vea que esos fideicomisos pues van directo a su bolsa. Mientras tanto, llego ya al final de esta transmisión. Les agradezco que hayan estado conmigo. Por supuesto, no se les olvide compartir todo esto para que todo el mundo esté enterado. Nos vemos. Hasta la próxima.